muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a tener la fecha del próximo evento que va a venir de la 4.7 vale donde vamos a poder obtener nuestras siempre buenas protogemas 420 porque es un evento más pequeño se llama reflexiones literarias desafíos de un laberinto en proyectil en un laberinto de proyectiles entonces cuando va a empezar este evento pues bueno va a empezar el día 18 vale estamos a 16 el día de hoy va a ser el día martes y va a ser en el horario hoy por aquí en el horario de las 9 horas del servidor y obviamente va a terminar el día 24 a terminar el día el servidor con lo cual a las 9 de la mañanita obviamente unas 3 horas antes tendremos probablemente en el servidor europeo así que chicos aquellos que tengan cuenta en el servidor europeo puedan probarlo antes esto probablemente será a las 9 de la noche en europa y obviamente nosotros pues bueno lo tendremos a las 3 4 de la mañana del día siguiente probablemente para poder participar hay que haber alcanzado el nivel 20 de aventura superior ya saben como siempre hacer la misión de capítulo 2 es bueno ya lo cambiaron la primera vez que lo cambian que veo yo capítulo 2 acto 3 o ni presencia sobre los mortales y cuidado vale ya no es el capítulo 1 como antes y ahora nos pide hasta el capítulo 2 cual no hay problema vale bien recompensas las protogemas libros libros de mejora de habilidades moneda y obviamente minerales para mejorar las armas así que por esa parte bien bien chicos vamos a ver que nos presentan en vídeos de este evento bien tenemos en pantalla el streaming de la 4.7 de donde se sacan pues básicamente los vídeos aquí tenemos la portada de cómo se va a ver el evento vale aquí nos va a mostrar un poco del evento bien esta pantalla chicos es la pantalla de los puntos ya saben como siempre donde nos van a dar la mayor puntuación siendo la mayor pues obviamente en este caso la de oro y obviamente creo que sale platino también pero la sangre la platina siempre viene escondida lo importante es sacar hasta la oro porque eso nos van a dar los materiales y las 20 mil horas pero vamos a tener probablemente 7 8 o hasta 9 eventos probablemente en los cuales pues iremos ganando protogemas como pueden ver por cada uno vamos a ganar 77 por 6 54 son 540 pero obviamente no hay que probablemente hasta el 5 nos van a dar protogemas son este por 8 por en así probablemente si sean 8 vale este provecho son 42 son 420 perdón perdón que me equivoqué y vale y además nos van a permitir usar un personaje que bueno pues si teníamos duda de probar a clorinde porque probablemente esta será la última vez que aquellos van a poder para el cliente por lo vamos a poder probar en otro campo abierto utilizando sus habilidades y obviamente me imagino que nos podrán otros personajes para usar además de ello tengan en cuenta que para poder alcanzar la mayor puntuación vamos a recoger moneditas esto es básicamente como otros juegos anteriores que hemos tenido dentro de genshin impact en de evento donde vamos a tener que conseguir las moneditas pero en esta vez no solamente vamos a conseguir las moneditas vamos a ganar más puntuación o multiplicadores matando a los maguitos como es esto posible pues bueno vamos a verlo aquí en pantalla bien nos van a poner el personaje en este caso es clorinde la primera que nos presentan para este evento ahí podemos ver a los maguitos que son básicamente esos muñecos hechos de madera o de paja pues bueno vamos a ir matándolo y recogiendo moneditas como pueden ver nuestra barrita en la parte de arriba va subiendo vale va escalando conformamos matando maguito y vamos recogiendo monedas y obviamente al tener la mayor cantidad pues obviamente vamos a tener una mayor puntuación pero cuidado porque no solamente tendremos que matar los maguitos porque si hay que tener cuidado que habrá trampas en ese dominio que por cierto el dominio que aunque no lo mencioné va a estar cerca de la ciudad de postas o en el territorio de monstas para aquellos que andan buscando donde se encuentra este evento vale así que nada chicos solamente es eso matar recoger matar a los los muñecos de paja recoger el dinero esquivar con las habilidades que nos vayan dando aquí como pueden ver nos dan una pequeña habilidad extra aparte de la habilidad de correr de que lo rinde pues nos van a dar una habilidad extra que todavía no sabemos para qué se supone que nos nos dicen o nos comentan que van a hacer varias varias habilidades entre ellas para diferentes fases del evento vamos a ir probando eso hay que esquivar pues básicamente esos daños que nos es para las que nos están aventando y obviamente si nos pegan pues obviamente nos van a bajar algo de puntuación hay que tener cuidado de que no nos peguen y pues nada eso ha sido todo el evento espero que os haya servido esta información y como siempre yo soy bien me despido y no me un fuerte beso que saquen sus 420 productos que más y nos vemos en otro vídeo bye bye venga